En el marco del Día de los Trabajadores, que tuvo como feriado irrenunciable este lunes 1 de mayo, las autoridades de gobierno realizaron un conversatorio sobre el aumento del sueldo mínimo y reducción de la jornada laboral, actividad encabezada por la Ceremi del Trabajo, Maribel Torrealba. Ustedes saben que históricamente hacían 30 años que el salario mínimo no subía. Nosotros llegamos al gobierno con 350.000 pesos iniciales, hoy día vamos en 410.000 pesos. Sabemos que hay que apretar el cinturón, vienen tiempos difíciles, esto es una catástrofe que hay en todo el mundo y en ese sentido también tenemos el compromiso como gobierno de poder llegar el próximo año, en junio, a los 500.000 pesos. Eso es lo que estamos hoy día discutiendo en el Congreso y esperamos que los parlamentarios y parlamentarias de la región del Maule también piensen en su gente y nos contribuyan con su aprobación también para que este proyecto salga adelante. La ciudadanía estuvo presente en la charla, en la que pudieron resolver sus dudas y también presentar sus inquietudes a las autoridades. La charla se realizó en el Odeón de la Plaza de Armas. Me pareció excelente, siento que es súper importante entregar información relevante para la gente, para toda la población y que esté fluido, que sea algo abierto al público, que cualquier persona que esté interesada se pueda acercar, se pueda sentir, participe de todo lo que se está generando en el gobierno actual. A mí me gusta este tipo de trabajo que hacen ahora porque hay información. Algo que le falta a la población es informarse, saber los derechos y los deberes también que tienen. Entonces, esta reunión me gustó mucho, me gustó bastante. Por su parte, el director regional del trabajo entregó un balance con respecto a las fiscalizaciones en el Día del Trabajador que se realizaron en la séptima región. Hicimos 12 fiscalizaciones como región, de las cuales se sancionaron a tres empresas por estar en incumplimiento, se suspendieron a cuatro trabajadores que estaban cumpliendo labores que no corresponden, y con un par de multas de un monto determinado.